Hoy el municipio de Rivera cuenta con una de las máquinas de extensión de incendios estructurales más modernas y sofisticadas del departamento del Huila, dotada con los mejores equipos y de última tecnología para atender todas las emergencias que se puedan presentar en esta municipalidad, convirtiéndose en una de las mejores de la región. Gracias a las gestiones y diligencias que se adelantaron en la Dirección Nacional de Bomberos, es un día histórico porque yo creería que muy difícilmente volverá a llegar un vehículo de estas condiciones a nuestro municipio. Gracias al trabajo mancomunado entre el alcalde de los riverenses Néstor Ramiro Barreiro y el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, se logró la consecución de esta importante máquina que los fortalecerá aún más. El trabajo tan extraordinario, con anegación, con mucho compromiso, con valentía que vienen haciendo ellos. El capitán Edinson Fernández trabajando para poder conseguir este carro para la atención de incendios estructurales, un carro que tiene un valor aproximado de 500 millones de pesos. Hoy es una realidad esta herramienta que fortalece aún más este trabajo y esta labor que hacen los bomberos voluntarios de Rivera. Con la entrega de esta máquina, Rivera le sigue apostando al desarrollo y modernización de la institución bomberil, así como el bienestar de todos sus habitantes. ¡Gracias!